¡Suscríbete! Está jodido el tema, está jodido Pero sumar súper simple Bueno, contanos un poquito Pasar tuyo, Joaquín Venís de ganar en las varillas Acá de nuevo ¿Cuántas llevas ganado en el año? Llevo 3, en las varillas no gané, gané la última en el trébol Llegaron gané 3 Tengo un segundo puesto y un tercer puesto Y bueno, todos sí lo pasamos en el campeonato Acá ganó el Pipe en las varillas y saliste segundo vos Y acá se cambió el resultado Primero vos y segundo el Pipe Sí, la verdad que sí, nos venimos dando El Pipe era una racha buena porque ganó el DLS El otro día también, así que bueno Hoy se la pudimos ganar a las puntas Puntos importantísimos para el campeonato Sí, la verdad que sí, son puntos oficiales Y valen oro y bueno, a seguir sumando Bueno, y Fabricio Con grandes expectativas para la próxima Marijuana Sí, ni hablarles, hay que sumar Hay que sumar y acompañar acá a mi hermano Que estaba bien en el campeonato así que Todo lo que podamos hacer, punto mejor Exactamente, bueno Bueno, hoy tuvimos un poquito de ringside en el 80 Se van cambiando las ringside en las categorías Recuerdo la tuya con Ballero en el trébol Así que bueno, después Se pasó otra vez en las varillas Y hoy con el 80 mayor Bueno, muchas pulsaciones arriba del carden, ¿no? Sí, hay que, hay que contar hasta ahí Estuve mal, yo ahí Creo que no tenía que reaccionar así Total, a él lo habían sancionado Pero uno cuando va ganando Quiere ganar y cuando te tocan No te gusta, así que por eso reaccioné así Pero ahora estuve mal, ahí estuve mal y Como recién también, hay que contar hasta ahí Antes de bajarse y así, por lo menos no reaccionar así De esa forma Ahí está tranquilo, está en su motor compañero Bueno muchachos, gran trabajo y buenas felicitaciones Fabricio y van a seguir de esa forma Estamos, muchas gracias, quiero agradecer a mi viejo Y a todo, al Loco Viver, a Seba Verdoya Que nos dan un motorazo y un chasis espectacular Y a toda la gente que nos acompaña A Choni que nos puede venir hoy, así que muchas gracias Y bueno, Joaquín, ni hablar de seguir de esta forma En esta senda, en esta racha positiva Que sumando cada vez más puntos importantes Para el torneo Si no, voy a hablar si se puede seguir así mejor Y si no, bueno, tratando de hacerla de la mejor manera Y también agradecerle a toda la estación crucella Que siempre nos apoya, a mi abuelo, a mi viejo A mi novia y a ese Choni que hoy se fue Al turismo carretera a Rafaela Por eso no pudo venir Gracias Joaquín No, por favor, gracias a vos